Ahora vamos a ver la noticia rápidamente, ustedes saben que está bueno que nos pase En el cine dominicano, que yo le llamo comedias de 9x9 de Roberto y de esas que hacía también el programa Perdónenla Ahora Aquí se le llama cine, bien, vamos a analizar esto Siempre contratan a figuras internacionales para que sean protagonistas de estas historias Siempre traen a una Patty Manterola o también una Marlene Favela O si no se traen a una, qué sé yo, que Fonseca, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sí La gente va a los cines y ve esta película Pues resulta que el director de cine, hay que llamarlo director porque él se hace llamar director Yo creo que eso no llega hasta ahí Pero bueno, Alfonso Rodríguez dice que detesta, que odia, que aborrece a Patricia Manterola por haber acabado con el cine dominicano Y recuerden que ella protagonizó una película aquí con Robertico Salcedo Y Robertico también está apoyando la versión de Alfonso Rodríguez Pero, aparte de eso, Alfonso también se pronuncia en contra de Marlene Favela Esta gran actriz que hizo Gata Salvaje y ha hecho innumerables telenovelas en Estados Unidos y en México Que también, por creérsela más que las demás, entonces le parece insoportable y muy mala actriz Esto lo dice Alfonso unos años después Mi pregunta es, ven acá, camarita Alfonso, luego de que le solicitan un presupuesto alto a Antena Latina, a los Bonetti Para atraer a esta gente, que no la suman a ninguna película Luego las acabas Entonces, eso me parece de muy mal gusto de tu parte Porque han asqueroseado siempre a las figuras dominicanas Aquí no hay que hacer actrices, yo lo sé Pero para lo que actúa Patti Manterola, para lo que actúa la otra mujer Para eso lo hace hasta la propia Nashla Que un poquito, aunque sea más orgánica O cualquier otra que se te ocurra O con qué cuirillín que aparezca Pero te voy a decir algo Yo no entiendo luego de tantos años que tú quieras acabar con esta figura Porque sencillamente ellas hayan dicho que el cine dominicano no parece cine Dime, dime, dime niña, dime rápido Lo que pasa es que Patti Manterola está acostumbrada a trabajar con directores No con Alfonso Rodríguez Ay, no venga con eso porque ella sabía que Alfonso Rodríguez y Fabi aceptó el trabajo ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! 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 Gracias.